Aprende en casa Vamos a concluir este tema sobre diversidad climática y vegetación. Con este vídeo nos vamos a centrar en primer lugar en la localización climática. En primer lugar vamos a destacar el clima oceánico que como podemos observar en el siguiente mapa se localizaría en toda la zona de la cornisa cantábrica desde los Pirineos hasta Galicia. En segundo lugar el continental que abarcaría toda el área de las mesetas conforme vamos descendiendo hacia el sur. Hablaríamos de un Mediterráneo continentalizado en toda el área montañosa, Pirineos, Cordilla Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema Central y Sistemas Peribéticos, un clima de montaña. Seguiríamos con el área del Mediterráneo que incluiría todo el litoral Mediterráneo, Baleares, Ceuta y Melilla. Y por último la quinta categoría sería el subtropical en toda el área de las Canarias. A partir de aquí en este segundo punto nos vamos a centrar como en el anterior mapa hemos visto en las características generales de cada uno de los climas en los que podemos distinguir en el caso de la península. Comenzamos con el clima oceánico o atlántico. Con precipitaciones abundantes superiores a los 1000 milímetros anuales y regulares, mayoritariamente en invierno. No hay aridez estival exceptuando algunas zonas costeras de Galicia. Esta cantidad de lluvias es fruto de la influencia del frente polar y la cercanía de la cornisa cantábrica que provoca lluvias olográficas. Las temperaturas son suaves en invierno, ningún mes por debajo de 5 grados y veranos frescos en torno a los 20-25 grados. Y una amplitud térmica en torno a los 10 grados. Variedades en torno al oceánico interior o de transición por la lejanía de la costa y del carácter montañoso. Con precipitaciones inferiores en la zona de costa y mayor amplitud térmica. En segundo lugar destacamos el continental, en la zona de la meseta, depresión del Ebro e interior de Andalucía. Con elevada amplitud térmica en torno a los 15-20 grados, con inviernos muy fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones estarían entre 300 y 800 milímetros anuales e irregulares y se concentran en primavera y otoño. En la submeseta norte destacan los inviernos mucho más fríos por debajo de 5 grados e inviernos más suaves. Y en la submeseta sur, inviernos no tan acusados y veranos por encima de los 22 grados. Con respecto al clima de montaña, los inviernos son fríos y largos y los veranos cortos y frescos, medias de 15 grados. Y precipitaciones abundantes, conforme ascendemos serían en forma sólida. Seguimos con el Mediterráneo con una amplitud térmica entre los 12-16 grados, veranos calurosos superiores a 25 grados e inviernos suaves en torno a 10. Las precipitaciones son escasas e inferior a 800 milímetros e irregulares y se concentran sobre todo en otoño y en primavera con el fenómeno de gota fría. Suelen ser precipitaciones torrenciales. La aridez estival está provocada por la influencia del anticiclón de las Azores y las precipitaciones disminuyen de norte a sur y de oeste a este. Variedad entre la costa mediterránea y el Atlántico andaluza que supera los 500 milímetros anuales o la borrasca del Golfo de Cádiz. Dentro de esta área tenemos que destacar el Mediterráneo árido en el sureste y también en la zona del Valle del Ebro, con precipitaciones escasas e irregulares inferiores a los 300 milímetros, unas temperaturas medias en torno a los 18 grados y en zonas del interior con inviernos muy fríos. Y en último lugar el subtropical de las Canarias, con temperaturas cálidas en todo el año, ningún mes por debajo de los 15 grados, es la influencia de los vientos alíseos y del anticiclón de las Azores y una amplitud térmica reducida entre los 5 y 8 grados. Las precipitaciones son escasas, menos de 300 milímetros anuales, pero en zonas montañosas y son más abundantes, pudiendo superar los 1000 milímetros. De aquí que tengamos que destacar entre un subtropical húmedo en zonas montañosas, sobre todo en las islas más al norte, un subtropical seco, sobre todo en la zona de Lanzarote, Fuerteventura, sur de Gran Canaria, Tenerife y Lagomera, y un subtropical desértico, con precipitaciones inferiores a los 100 milímetros, sobre todo en zonas más áridas de Fuerteventura y Lanzarote. Y como último punto vamos a destacar la vegetación. Especificaremos las características típicas de cada uno de los paisajes. Vamos a empezar en primer lugar con la vegetación típica del clima oceánico o atlántico. Estamos hablando de bosques frondosos, caducifolios, de robles, hallas, castaños, y en las partes más altas de las montañas abundan los bosques de coníferas. También el sotobosque de landas, de helechos, musgos, tejo o brezo, y por supuesto, también es típico de toda esta área, el prado natural. A continuación vamos a destacar la vegetación y paisaje típico del clima continental. Y es que en mayores altitudes destacan los bosques de coníferas, de abetos y pinos. Encinas en zonas de menor altitud y sabinas en zonas más frías, con pinos y alcornoques en las zonas más cálidas. En las riberas de los ríos, los llamados bosques de ribera o bosque de galería, aparecerían especies como álamos y chopos. Y por supuesto, también tenemos que destacar matorral y arbustos, sobre todo en zonas más al sur, con características vegetales similares al mediterráneo. En el caso, por ejemplo, del tomillo, el espliego, la jara, el romero, etc. A continuación vamos a destacar la vegetación del clima de montaña, la cual se encuentra escalonada. En las zonas de umbría del norte, la vegetación es más abundante, con especies de hoja caduca como robles. En las vertientes de Solana y orientadas al sur, la vegetación es más escasa, con especies de hoja perenne como las encinas. Vamos a destacar a continuación la vegetación característica de cada uno de estos niveles. En la zona baja, con clima seco, tendríamos encinas y pinos. Y en zonas húmedas, robles y hallas. Hasta 1.000 metros tendríamos bosques de coníferas, pero a partir de los 2.000 metros el bosque desaparece y daría lugar a la aparición de musgos y líquenes. Vamos a destacar a continuación la vegetación típica del mediterráneo, sobre todo con especies adaptadas a la sequedad y al calor. Estamos hablando de plantas celófilas y termófilas, en caso del palmito o esparto. Los bosques no son frondosos, destacan especies de hoja perenne como el pino, pino negro en la zona del Pirineo, pino carrasco típico en el Mediterráneo, la encina y el ascornoque. A partir de ahí destacaremos el sotobosque con plantas aromáticas como puede ser el caso del tomillo, romero y también especies como la carrasca, brezo y la retama. También tenemos que destacar los bosques de ribera, que en zonas más húmedas estaríamos hablando de especies como el chopo, el sauce y el álamo y en zonas de menor húmeda con fresnos y olmos. Adaptadas a la sequedad del terreno tenemos la aparición de la garriga, especies leñosas como puede ser el palmito, lentisco o la jara. De la misma forma la maquia, que son arbustos y árboles termófilos, pues como puede ser el algarrobo, la manzanilla y también la estepa, que estaríamos hablando ya de especie herbácea celófila. Y por último y para finalizar este vídeo nos vamos a centrar en las especies típicas canarias, exclusivas y con una vegetación variada. Caso por ejemplo del drago, pino canario, la tabaiba y cardones, lentisco, sabina o el tajimaste rojo, típico de la zona de Tenerife y de Gran Canaria. Estas especies serían típicas de las áreas más secas. Sin embargo, en zonas de mayor altitud y húmeda tendremos que destacar los llamados bosques de laurisilva. Gracias por ver el video.